Rojo, la vida. Naranja, la salud. Amarillo, la luz del sol. Verde, la naturaleza. Azul, la serenidad. Violeta, el espíritu. En junio, la conocida bandera vuelve a flamear. It's So Gay, en Corto Cisat. Trabajos de todo el mundo donde la diversidad en todas sus formas es protagonista. It's So Gay, en Corto Cisat. Los viernes de junio. Por Isat. Los viernes de junio.